Antes, cuando uno visitaba otro campus, acceder a una red inalámbrica era muy difícil, tanto como encontrar una aguja en un pajar. De hecho, seguramente fuese más fácil lo de la aguja. Era necesario enfrentarse a los habituales trámites y de configurar, reconfigurar, totalmente prehistórico. Era evidente que el acceso a estas redes tenía que cambiar por completo. Y así surgió Eduroam. Eduroam es un servicio seguro de acceso inalámbrico que está buenísimo, porque vayas donde vayas, seguís siendo vos. Solo tenés que abrir tu dispositivo móvil y comprobando nombre de usuario y contraseña de tu universidad de origen, tenés autorización y podés usar el acceso inalámbrico en cualquier institución que esté en Eduroam con acceso a Internet. Sencillo y de forma segura. Eduroam sigue mejorando y como sabemos que lo más importante es la movilidad, Eduroam está preparado para ofrecer posibilidades nuevas y accesibles desde muchos lugares. Podés leer mails, ver videos y ponerte al día con los estudios mientras estás de viaje. Solo necesitas registrarte una vez para tener acceso inalámbrico sin problemas desde muchas redes para la educación y la investigación, que participan como nuestra UTN en Mendoza. Así como tener acceso a miles de sitios Wi-Fi a nivel mundial y su número sigue aumentando. Eduroam, el acceso inalámbrico al que te deberías conectar. En serio, habla hoy mismo con tu universidad o centro de investigación e informate de cómo utilizar los servicios de Eduroam.